Apecto, ¿qué más? Pues están los militares aquí, no hay ni un chorobuarde aquí. Por ti afecto nada más, ¿qué estáis? Ah, ¿cuál es el otro? Y persevere, pues. Persevere, pues. Porque he visto los militares que se paran así. Y que sopan, que sopan, que no sé, a veces la pienso. Y usted, ¿qué pasa, señorita? Ah, ¿qué pasa? A veces me confundo, como que quisiera que me salgan bigotes. ¡Jesucristo! Y vamos a echarle fuego en el chamu. ¿Me están entendiendo? ¿Y quién sabe qué hay que dejar conmigo? ¿Quién sabe qué hay que dejar conmigo? ¿Quién sabe qué hay que dejar conmigo? Le choque, es maravilloso. La puta puta soy, porque si te veo muy grande, te corro. Pero después vengo. Si el enemigo es muy grande, no te enfrentes todavía. No te enfrentes. De ahí prepárate. A ustedes, aquí están, en el campo militar, en la base militar, brother, no se les pierda. ¡Amén! ¡Amén! ¡Agnuna suave... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Cuidado Así o sea, aquí Un día vi Y ha sido así Porque no le hajó un pan No es lo de